Música Mira el cielo, ves tu casa en una nube y aún pisas el suelo Más arriba hay un ángel con tu cara y con tu voz Esa es tu vida Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella pero engancha desde ella Es confundido como un animal herido esperando su final Nadie pudo despertar su corazón Se durmió, se durmió Huye, sube y vuela El amor coloca y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella pero engancha desde ella ¡Bien! 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 Tiene! ¡Bien! 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 Uye, sube y vuela Oye, sube y vuela El amor color cae y transforma lo que toca Huye, sube y vuela Monta en una estrella pero enganza desde ella Huye, sube y vuela